¿Cómo se siente un jugador y mucho más extranjero cuando el hincha hace el pedido? ¿Cómo se siente un jugador y mucho más extranjero cuando el hincha hace el pedido? ¿Te empieza a despegar en el tema de triunfo? Sí, nosotros sabíamos que ganando nos quedábamos ahí prendidos en la segunda posición y bueno, ahora hay que enfrentar a Cuenca y tratar de quedarnos con un resultado positivo para la revancha enfrentarla tranquila. ¿Cómo te imaginas el partido frente al partido de Cuenca por la Sudamericana? La verdad no hemos visto mucho el rival todavía, pero seguramente va a ser un rival difícil, tenemos que hacer nuestro juego y tratar de lastimar las veces que nos queden.